Los ciudadanos de la zona lacustre se han pronunciado negativamente frente a la consulta impulsada por la gobernación y por el gobernador Luciano Rivas junto a los alcaldes de la zona lacustre respecto a la ruta Freire-Pucón. Pero en realidad los ciudadanos se han pronunciado negativamente porque la consulta estaba sesgada, no señalaba expresamente que esta era concesionada y fue justamente el movimiento ciudadano el que se alzó para explicarle a la gente que aquí había falta de información, que no estaban los estándares mínimos respecto a la necesidad de señalar que esta era una ruta concesionada, eso significa pagar peajes y que afectaba de modo importante el futuro del lago Villarrica. Entonces, la gente ha entendido bien, la participación ha sido cerca de un 10% que ha sido lo tradicional en estas consultas, pero lo que debemos aprender desde acá y lo que debe aprender la autoridad es que las consultas tienen que cumplir estándares, que quienes no se han cumplido deben ser suficientemente informativas, debe haber un proceso previo, cuáles son las consultas, y por cierto, lo más importante, las preguntas no pueden ser sesgadas. Aquí entonces ha triunfado el sentido común, ha triunfado el cuidado del lago Villarrica, de su futuro ecológico.